Amigos, soy Javi de Team Padel y aunque se os haga raro estoy en el canal de analistas y es que hoy inauguramos una nueva sección con nuestro amigo Pablo Cardona que va a ser nuestro primer invitado y vamos a inaugurar una sección que se va a basar en cuatro temas primer tema, inicios del pádel y actualidad un poquito segundo tema, visiones de futuro tercer tema, cómo es Pablo Cardona fuera de la pista y el cuarto tema, que es el que más os va a gustar, temas un poquito más picantes ¿vale? Estoy listo, estoy listo ¿Estás listo seguro? Sí, sí, sí así que pues nada, vamos a ello vas a ser el primer invitado en hacerlo y vamos ya con el vídeo primer tema Pablo, inicios del pádel cuéntanos un poquito cómo empezaste a jugar cómo llegaste a World Padel Tour ¿cómo fue un poquito eso? pues mi inicio en el pádel fueron tan temprano que ni me acuerdo porque, bueno, siempre lo digo pero mi padre organizaba torneos de pádel pro tour que era lo anterior a World Padel Tour y en 2004 ya organizó uno, que fue cuando yo nací entonces llevo toda la vida en el mundo este del pádel y ni me acuerdo cuándo cogí la pala es que para que lo supáis, es del 2004 y yo soy del 2003 y parece que me saca siete años sí, estoy mayor, estoy mayor está delta mayor, sí, sí, sí vale, Pablo, pues cuéntanos un poquito ahora si quieres, actualidad qué tal estás con tu compañero, un poquito ¿he escuchado algún rumor? bueno, pues hasta ahora estamos jugando con Pincho aunque justo hoy hemos hablado ya que no vamos a seguir jugando juntos ojo, exclusivo y sí, bueno, cuando esto salga ya cuando esto salga ya habrá salido todo, sí ya estaré jugando con Javi Ruiz así que, bueno, muy contento de mi nuevo compañero es una oportunidad muy buena para mí así que aprovecharla y a dar el máximo y con Javi Ruiz, ¿cómo te ves? ¿has entrenado ya con él o no? no, no hemos entrenado, pero bueno, hemos coincidido en muchos torneos y tal y yo siempre he dicho que su estilo de juego a mí me vendría muy bien es un jugador que yo creo que nos vamos a complementar muy bien somos bastante competitivos así que tengo muchas ganas de empezar a jugar con él y además ahora Javi Ruiz, si no me equivoco, ha eliminado a Koki y a John en este torneo sí, justamente ha hecho un buen torneo ahora así que a ver si contigo va todo el mismo sí, ojalá, al final siempre ha sido jugador de llegar a muchos cuartos, semi ha llegado a finales y bueno, ahora estuvo lesionado un tiempo pero está de vuelta por lo que se ve sí, 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 sí además, bueno, pues ahí hay parejón, ¿eh? yo creo sí, sí, sí creo que podéis dar alguna sorpresita que otra ojalá vale, pues vamos a pasar ya al segundo tema que es un poquito visión de futuro cuéntanos, Pablo, si podemos marcar algún objetivo a corto plazo ahora, como has dicho, vas a empezar con Javi Ruiz un objetivo a corto plazo que trabaja con Javi Ruiz y objetivo a largo plazo dentro del mundo del pádel pues a corto plazo quedan seis torneos este año y en estos seis torneos me gustaría volver a jugar algunos cuartos de final o de ahí para arriba, mínimo cuartos de final que solamente podía hacerlos una vez en el primer torneo del año así que me gustaría repetir o superar ese resultado de aquí a que acabe la temporada yo lo veo bastante factible bueno, es muy difícil pero ha habido varias veces que esto cerca así que a ver si se da en alguna de estas ocasiones y además primer torneo con Javi Ruiz ahí pareja sorpresa que nadie os conoce os metéis en cuarto, semifinal, ganáis el torneo ya está yo lo veo hecho campeones, ya no jugamos más el resto del año vale, y un poquito te quería preguntar porque claro, tienes 18 años vas a cumplir ahora 19 es verdad que hoy en día pues cada vez los jugadores llegáis antes a ser profesionales pero tú te ves capaz de llegar en algún momento a ser número uno del mundo bueno, hay que ser consciente de que el número uno del mundo es muy pocos de hecho a lo largo de los años hay muy pocos que se va bueno y obviamente mi objetivo desde que empecé a jugar al pádel y yo creo que el de todos los niños pero creo que tampoco un objetivo que te das que marcar ser el número uno o el dos hacia él no depende solamente de ti lo importante yo creo que para mí al menos es mejorar día a día y de ahí a ver dónde puedo llegar pero bueno, que si llegan mejor claro, si llego número uno pues ya fiesta y ya está y espero que me invites a esa fiesta fiesta y listo vale, Pablo y la última pregunta de esta sección es ¿con qué jugador crees que por lo que sea por una cosa o por otra porque os conozcáis de pequeño por lo que sea ¿con qué jugador te ves destinado a jugar en algún momento de tu vida? pues o simplemente puedes decir aquí tirarte la de Tapia porque es el mejor y ya está mira, me gustaría jugar mucho con Koki todo el mundo lo dice no sé por qué será con Koki que ya ha jugado y me encantaría poder jugar con él durante más tiempo John yo no he visto nada a John lo volamos en un momento a John le pegamos las patadas y también me encantaría jugar con Paul Hernández que es mi compañero desde que éramos pequeños pero con él juega a la derecha bueno, sí pero conmigo ha jugado también al revés así que yo creo que un futuro se puede dar perfectamente y me encantaría eso yo diría que sería mi compañero ideal eso que has dicho de bueno, ahora hablando de lo de revés y tal tema que sobre todo se lo ha escuchado a Arturo muchas veces decir que por qué no dos zurdos puedan jugar juntos ¿tú has jugado al pro alguna vez a jugar? yo he probado a jugar en el revés y no jugaría en el revés porque soy muy malo soy muy malo me cuesta defender la derecha si me imaginas te defender en el revés pero sí es verdad que algunos zurdos juegan bien aunque lo veo muy difícil porque entonces pierdes la pierdes la ventaja la derecha del medio pero bueno, ya se ha dado Gadea y Benogati jugaron sí, eso es así que ya se ha dado alguna vez pero lo veo difícil yo también yo soy de verdad no lo veo más que nada porque cada día hay más reveses claro, claro y pierdes si vas a meter dos izquierdas o dos zurdos por eso, zurdos estamos pocos o sea que es una tontería desperdiciar un zurdo en el revés eso es vale, pues por ahora dos secciones completadas no te preocupes que te queda lo más zurdo te queda lo difícil te queda lo difícil el tercer tema es un poquito como es Pablo Cardona fuera de la pista cuéntanos un poquito qué te gusta hacer cuando no estás en el pádel que entiendo que estarás metido en el pádel directa o indirectamente estarás 10 horas al día pero cuando sales de ahí bueno, cuando salgo al pádel ahora pues durante la temporada seguir de fiesta y eso es muy difícil obviamente me gusta como a todos los niños de mi edad y cuando tengo vacaciones aprovecho y salgo todo lo que puedo yo tengo muchas vacaciones cuando tengo vacaciones aprovecho y salgo todo lo que puedo pero mientras estamos de temporada ahora por ejemplo voy a los toros todos los días te veo los toros me encantan somos aficionados de chicos por parte de mi padre también además hoy es día día de la hispanidad hoy es día grande hoy hay una corrida buena en un ratito voy para allá ¿verdad pues? sí, sí, sí ¿quién iba? iba Isaac Fonseca y el Cid veníamos grande pero puede ser si no pero a los toros voy siempre aquí en Madrid y a todos los pueblos tengo varios amigos también toreros y eso me encanta y luego al final el resto yo creo que soy un chaval normal de mi edad me encanta estar con mis amigos y aficiones principales los toros los toros y comer bien ¿y otro deporte? ¿el es de jugar al golf o no? no ¿no? me encantaría probarlo pero no yo lo he probado no he tenido la ocasión aparte es muy difícil empezar y eso o sea que yo creo que me calentaría mucho ¿y la play? si la play un poquito la play nada ¿no? cero es lo que te digo mis aficiones son salir a cenar a comer bien y a los toros vale pues salir a cenar y a comer bien ¿qué te gusta comer cuando te puedas saltar la dieta? hombre una buena carne carne una buena carne suma mucho y luego aquí en Madrid hay muchos restaurantes con un buen pincho de tortilla eso suma suma muchísimo eso te quita las penas eso eso sí has perdido en el torneo tortilla y para casa ya a dormir vale pues tenía ganas ya de llegar a la última sección porque es la que vamos a inaugurar aquí en en el primer vídeo que vamos a hacer junto a analistas y son temas un poquito más picantes nos gusta la resistencia entonces pues vamos a darle un poquito te quiero preguntar lo primero de todo tienes 18 años ¿tienes novia o no tienes novia? no tengo novia o sea soltero para todas por suerte no tengo novia soltero soltero para todas aquí le tenéis sí 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 vale ¿has ligado alguna vez diciendo tirándote el rollo de soy jugador de pádel tal quiero mi instagram tengo muchos seguidores bueno seguramente la verdad que hay que intentar como sea cualquier cosa vale o sea que lo has hecho sí 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 vale 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 perfecto vale y ahora claro el otro tema extremo amor tema dinero sabemos que últimamente los jugadores de pádel pues cada vez gracias a dios y que hace que el deporte vaya creciendo ganáis más has notado mucho cambio de por ejemplo cuando tú eras joven que dices que tu padre organizaba torneos un jugador profesional ganaba muy poco dinero muy poco y hoy en día pues oye no vivir mal no y yo creo que los que cuanto más joven eres mejor todavía porque los patrocinadores te apoyan más eso es y hombre obviamente sí que no te has cambio de dinero yo estoy viviendo aquí en Madrid totalmente independiente o sea se ha independizado con 18 años y al final la gente de mi edad pues lleva otra vida totalmente distinta pero bueno ya hacía hasta poco no también te lo has currado tú claro te lo has currado llevas toda la vida dedicando a esto porque te lo hayas currado tal pero al final mi vida es totalmente distinta a la gente de mi edad porque puedo hacer otras cosas eso es tampoco puedes hacer otras cosas que hacen como por ejemplo dices el salir de fiesta tal es una vida como de una persona un poco más mayor y ya está me quedaría con la mía yo yo igual jugador de padre me quedaría con la mía tranquilamente que estoy muy contento vale y la última bueno la última pregunta te voy a decir con el dinero que has ganado un capricho así el capricho más caro que se haya comprado Pablo Cardona pues soy muy poco caprichoso mi madre me dice que soy rata pero soy poco caprichoso solo me gasto dinero en comer en comer en algún restaurante bueno y tal y en haber invitado a mis amigos o a mis amigos sí así algún restaurante chulo en lo que me suelo gastar el dinero alguna cenita importante luego de ropa y tal normal ¿no? lo típico a ver algunas zapatillas era de 200 300 como mucho pero no locuras de estas que se hacen ahora no 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 vale pero la cena la cena que recuerdes así que dijiste con tus amigos me cago en todo lo que he pagado aquí pues el otro día tuvimos una cena que no la pagué yo solo pero fueron 4 personas 5 personas 752 pero no la pagué yo solo comiste bien por lo menos ¿no? estuvo muy bien joder nos pasamos bien de hecho en la cena estuve con Frank Guerrero mi compañero de piso ¿y pagó él el otro? él también pagó una parte una parte ¿no? sí estamos de romantiqueo allí los dos ah bueno 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 vale y ahora otra novedad que tenemos aquí en la sección con analistas es que vas a tener que dejar una pregunta incómoda al siguiente invitado no sabemos si es chica si es chico si es entrenador si es jugador pero que salgo fuera del pádel tema dinero tema amor relaciones sexuales lo que tú quieras entonces como tú eres el primer invitado la pregunta la vamos a hacer nosotros y es ¿por cuánto dinero Pablo Cardona dejaría ahora mismo de ser jugador de pádel? es una buena pregunta ¿eh? pero hombre sería fácil decirte que no lo dejaría por nada no 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 pero ni loco o sea que 30 euros y fuera lo dejaría por pero no puedes volver a coger una pala nunca ¿eh? nunca 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 se te olvida el pádel nunca hombre pues tendría que ser un dinero suficiente como para ser rico rico extremo toda mi vida a lo mejor por o sea es que es una locura es una ¿un millón? no por un millón de euros no lo dejo ¿no? no ¿cinco? por más hostia por 10 millones de euros dejo el pádel 10 millones de euros por 10 millones de euros lo dejo tranquilamente yo también yo dejo esto y ahí os quedáis por menos no vale 10 millones de euros no se sabe imagínate que no se sabe no se sabe y como si no lo sé pues de momento vivo bien así que perfecto por 10 millones de euros lo vuelo vale vale y ahora tienes que pensar no sé si la tienes pensada ya una pregunta incómoda para el siguiente invitado que pronto sabréis quién es pues tendría que pensarla pero dejamos pensar tranquilo es de tiene que ser fuera del pádel ¿no? fuera del pádel y cuanto más fuerte sea mejor vale luego le pondremos el clip culpa de Pablo te ha hecho esta pregunta tienes que contestarla pues yo creo que alguna pregunta así en plan de típica de esta de resistencia ¿no? venga así ¿le has hecho alguna vez de una pista de pádel? eso se le hicieron a Cuello ya lo vi ya lo vi yo creo que ¿cuál es la va a ser un chico ¿no? no lo sé posiblemente sea un chico venga si es un chico ¿qué? bueno si es un chico ¿cuál es la experiencia más rara o más graciosa que le haya pasado con con una chica ya sea en la cama o en la intimidad o antes ¿no? en el petting o ya en el en la intimidad ¿cuál es la anécdota más graciosa o más rara que le haya pasado? me gusta es buena a ver si la contestan se quiere morir el que sea se quiere morir yo no a mí no me gustaría ser el próximo invitado de esto tendré que verlo tendré que verlo vale y ya para terminar el vídeo chicos Pablo pide likes uff no sé si te dan habitualmente es una sección que se va a inaugurar ahora así que yo creo que tendremos en el canal habrá una media de 700 o 800 likes 700 o 800 o sea si pides 1000 no pasa nada ¿no? yo pediría más es el primero ¿más de 1000? yo pediría y si no llegamos pues no llegamos vale va Pablo ¿cuántos likes? yo creo que este vídeo mínimo 1200 está bien ¿no? 1200 me gusta y Pablo contesta él mismo a la pregunta que ha hecho menú encerrado me ha dicho eso seguro 1200 y la contesto perfecto encantado encantado tío la entrevista chicos sobre todo es el primero de muchos episodios que vamos a hacer si que si os ha gustado el vídeo like suscribirte activar la campanita y nos vemos en el siguiente adiós saludos a todos y nos vemos chicos